Ok, básicamente esto estuvo a punto de pasarme, pero al menos no me pasó, y de eso va a tratar el vídeo. ¿Por qué pierdes ELO en Ranked? ¿Por qué pierdes partidas en Ranked? ¿Por qué porongas pierdes en Ranked en la última? ¿O cuando estás a punto de remontar? Vamos a analizar esto de que apenas estuve a punto, pero gracias a Dios no pasó. ¿Pero por qué hago este videoanálisis? Bueno, una, hace tiempo que no, porque dejé el Ranked para tomarme un descanso. Y dos, porque básicamente casi me vuelve a pasar, pero no me pasó, gracias a Dios. La partida es esta, un pana llamado Luis, Potbar Común, creo que es Smurf, creo, dije. Me tocó jugar contra él, que al principio fue un poco amenazante, porque básicamente cuando alguien tiene experiencia, hace cosas como esta, o esta, o esta, o esta. O estas de acá básicamente, que son ataques ahí comunes que son fáciles de spamear y que puede ser que te comas. Número uno, ¿por qué perdemos? Porque hacemos ese tipo de ataques, porque no sabemos cómo golpear, cómo movernos. Y acá van a ver otro punto del iceberg de que por qué el oponente perdió su vida. Como por aquí, como por allá, y que por supuesto aquí se la comió. Nunca hagan esto. El error del oponente fue hacer esto. No se arriesguen a hacer side air, a menos de que tengas Rocket Lance. No hagas esto cuando estés pegado en la pared, porque vas a caer así, y básicamente vas a tener ese tiempo de recuperación. Y vas a aparecer ahí abajo. Y luego no sabes qué te va a pasar y eso puede ser un error. Por eso básicamente pierdes. No cometas riesgos que puedan hacer que te lamentes luego. Créeme que tienes que saber en qué momento golpear. Si no es Rocket Lance, te recomiendo que no hagas eso. Vete con un Grampan. Ojo, básicamente va esto y esto por acá. Y número dos. Ten cuidado en saber contra qué arma el oponente juegas. Tienes que darte cuenta qué arma domina bien y qué arma domina como un top player. Y ese fue mi error. Al confiarme era demasiado porque el wey este dominaba bien su martillo. Y este es el punto central de este vídeo de por qué perdemos. Uno, dos, tres, cuatro. El oponente claro tenía la mente un poco en blanco. Su error fue lanzar el arma. Él mismo sabiendo de que podía jugar mejor con martillo que con espada. Pero por algo se lo guardó. Así que yo aproveché. Como ustedes también deben aprovechar. Jugar contra el oponente que tenga su arma que no sabe jugar tan bien. Porque se le hará una enorme ventaja de conterizarle y golpearle en los momentos adecuados. Uno, dos, tres, cuatro. Y acá básicamente me dio un puño. Y otra cosa. No se gasten los saltos por gastar porque no les va a dar tiempo a un futuro chase 2. Error número tal. Nunca dejes el arma al oponente cuando estés con esa ventaja de vida tal y como ves ahí. Porque te puede hacer eso y pues pierdes. Además de aquí quién sabe que por darle esa ventaja y esa respiración puede hacer que te remonten. Y eso fue mi error. Número uno. Nunca se confíen cuando tengan ventaja. Número dos. No serán demasiado. Porque el oponente puede hacer un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Y ese tipo de ataques más. Si es que se regalan al oponente puede pasar eso y no se lamenten luego al final. Tienen que saber más que nada cómo esquivar eso al oponente. Y cómo meterse en pelea cuando tengan ventaja. Apenas, no importa cuánto ganen por una vida o por dos vidas de ventaja. Siempre mantengan la concentración como si tuvieran sin ninguna vida de ventaja. Porque si no se concentra básicamente el oponente va a aprovechar. Por ejemplo este de acá. Pum, me saco volando. Aunque todavía no muero por supuesto. Pero yo no sé qué hacerle. Porque al ver que el oponente domina bien esa arma. No puedo encontrar huecos accesibles para poder matarle. Y él por supuesto aprovecha mi desconcentración para poder matarme. Cosa que ahorita no lo logra gracias a Dios. Y básicamente también tiene que saber esquivar y moverse bien. Y ser versátiles y saber hacia dónde puede golpear el oponente. Y en ese mismo lado no tienen que irse. Porque saben que el oponente va a golpear. Y puf. Exacto. Básicamente eso. Y tengan cuidado con ese tipo de combos porque luego se lamentan. Y aquí va a llegar la parte final. Aquí el oponente está tratando de remontarme. Error número X. Error número Y le vamos a llamar. No se siguen regalando. Y por supuesto. Ignoren la ventaja que tienen. No piensen. No miren en esa esquina. Ni se concentren tanto en ese color de aturdimiento. Eso hace que se desconcentren más. Y este es un consejo que también les puede servir. No piensen. Básicamente que fluya y confíen en sus manos. En sus movimientos. No piensen demasiado. Simplemente concéntrense. Concéntrense y pensar. Este es un poco rarísimo que van a ir. Pero créeme que les va a servir demasiado. Porque cuando piensas. Se te hace el nudo en blanco. No puedes saber qué hacer. No sabes cómo verte. Y por supuesto. Te dejas dominar. Y eres sumiso ante la derrota. Cosa que no quieres que te pase. ¿No? Y aquí por supuesto. Algunos combos por aquí. Siempre tengan en mente unos combos. Unos combos Ritz. Unos combos True. Formas de moverse rápido. Y no caer frente. A las Dominatings del oponente. Vamos a levantar un poco por aquí. Acá por supuesto le hago el clásico Seer Grampon. Recomendable siempre. El combo fantasma le llamo yo. Un poco de esto. Un poco de lo otro. Y aquí. Puntos. Puntos. Momentos de tensión. Porque estamos en rojo. Aquí es donde cada uno está en muerte súbita. Sobre todo en este tipo de vidas. Y acá como pueden ver no le golpeé. Apenas acá sí le golpeé. Acá. Obvio entre los nervios. Porque no encuentro cómo matarle. Todo parece indicar de que voy a perder. De que no voy a ganar. O que el oponente puede remontarme. Pero. Esta madrera aquí. El Grampon salve el día. ¿Quién dijo que un Grampon así mataría para arriba? ¿No? Pero básicamente. Estos serían los consejos que recomiendo. Nunca se confíen. Ignoren la ventaja. No piensen al jugar. Simplemente concéntrense. Y jueguen con los dedos. Y confíen en sus manitas. Y por supuesto. Eviten sobrepensar demasiado. Y tengan la mente. En frío. Y no caliente. Porque luego te opones corny. Hasta aquí dejamos este vídeo analítico. Hace tiempo que no hago este. Espero que les guste. No olviden dejar su like. Y suscribanse para ver más aquí en este canal. Sin nada más que decirles. Adiós. Hasta un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias!